Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. En este videíto, en este tutorial, vamos a trabajar unas herramientas de Photoshop, lo cual nos servía para borrar objetos o personas de una fotografía. Por ejemplo, voy a abrir Photoshop y voy a abrir una fotografía que tengo acá ya lista, pues la llamo Playa, que es esta personita sosteniendo a este bebé. Recordemos que todas estas fotografías podrás descargarla desde la descripción del video. Ahora, para abrir la fotografía yo la arrastré, sin embargo pueden ir a Archivo, Abrir, para seleccionar la fotografía y darle a Abrir. ¿Listo? Bien muchachos, lo primero que siempre debemos hacer será duplicar la capa original, así que esta capa lo que vamos a hacer será oprimir Ctrl-J para duplicarla, o clic derecho, duplicar capa, o también podemos arrastrarla hasta aquí para duplicar la capa. Cualquier opción es exactamente lo mismo, lo ideal es que dupliquemos la capa. Bien, ahora lo que vamos a hacer será seleccionar el objeto que queremos eliminar, en este caso no es un objeto, sino es una persona con un bebé, así que vamos a elegir la herramienta, el lazo, pues considero que es la mejor herramienta para usar en este caso, pero usted puede usar cualquier herramienta de selección. Así que voy a usar el lazo y voy a seleccionar lo que deseo eliminar, en este caso será ella, vean, así, todo por aquí, todo la persona o el objeto debe estar completamente seleccionado, ¿listo? Ahora, si quiero quitar la sombra, pues también vamos a seleccionarla, digamos así, y listo muchachos, vean, aquí ya quedó seleccionado. Lo que debemos hacer ahora será ir a edición, rellenar o también oprimir Shift F5, es exactamente lo mismo. En este cuadrito vamos a darle OK. Esperemos un momentico y listo muchachos, vean, ya está relleno el objeto. Cualquier persona que vea esta fotografía es como si no hubiera existido esa persona. Photoshop solito se encarga de rellenar, según el contenido, el objeto que queremos reemplazar o en este caso la persona. Ahora, hay ocasiones que debemos usar otras herramientas aparte de esta de rellenar, por ejemplo, lo que es parche, tapón de clonar o simplemente pincel corrector. Por ejemplo, si quiero rellenar a estas personas, voy a cambiarlas, por ejemplo, quitarlas, seleccionándolas, Shift F5 y démosle OK, mire, Control D. Por ejemplo, puede que haya quedado bien la fotografía, para una persona que no sepa nada de eso, simplemente dice, uy, qué paisaje tan bonito o raro y listo, ya. Sin embargo, si vemos aquí, obviamente vemos algunas partes difuminadas. Para poder corregir esta fotografía, debemos hacer uso de las demás herramientas. Esta foto la vamos a dejar hasta aquí y les voy a explicar las demás herramientas. Aquí tengo una foto de un actor, creo que se llama Neymar, y vamos a hacer, lo que vamos a hacer será eliminar esta línea blanca que está de fondo, ¿sí? Vamos a eliminarla completamente usando otras herramientas. Ahora, recordemos, lo primero que vamos a hacer será duplicar la capa original. Así que, Control J para duplicar la capa original y listo, papá. Ahora, existen dos herramientas muy, muy, muy parecidas que es tapón de clonar y la herramienta que está por aquí que dice pincel corrector. Son muy parecidas. En este caso, pincel corrector, por ejemplo, lo que va a hacer será intentar duplicar lo que queremos, pues, duplicar en este caso, pero me va a acomodar según el contenido que haya alrededor. Por ejemplo, con Alt sostenido, o sea, vamos a presionar la tecla Alt de su teclado y vamos a dar clic en el objeto que queremos duplicar. Por ejemplo, queremos duplicar este pastico para poder rellenar esta parte de aquí, vean. Vean, así de simple es. ¿Sí me han entendido? Ahí ya quedó. Igualmente para esta parte. Alt, digamos que queremos esta partecita más o menos. Clic sostenido, o sea, clic nomás. Perdón, Alt sostenido, o sea, no lo suelte. Damos un clic, soltamos el Alt y luego sí podemos dar con clic sostenido, o sea, clic presionado, lo que queremos reemplazar. Y vean, ¿sí? Recordemos, esta herramienta me va a reemplazar, pero me va a intentar acomodar según el contenido. Ahora, si yo quiero hacer eso acá, por ejemplo, si se les llega a ver así como todo pixelado, realmente es un tipo de vista. Pueden ir acá donde dice vista y quitar extras, que es lo mismo que control H. ¿Listo? Bien, ahora si queremos reemplazar aquí, démosle clic derecho para ajustar el tamaño del pincel, digamos así. Y ahora, digamos, quiero copiarlo de por aquí y pegarlo acá, pero va a surgir un problema. ¿Sí? Miren. Un problema. Que alrededor, digamos, alrededor del cuello, pues es un color piel. Así que la herramienta de pincel corrector me va a tomar lo que esté alrededor y va a intentar acomodar lo que queremos reemplazar. En este caso no me funcionaría. Démosle control al Z y control al Z. Si llegamos a usar tapón de clonar, tapón de clonar lo que va a hacer es reemplazarme literalmente el objeto que yo he seleccionado. Por ejemplo, cambiémosle un poquitico la dureza, dejémosla, digamos, dejémosla del 50% más o menos. Y lo que vamos a hacer será, por ejemplo, capturarlo de aquí arribita y al intentar pegarlo, él me lo va a intentar colocar exactamente igual. ¿Vean? ¿Sí? Lo ideal no es hacer con clic sostenido, sino una serie de clics. Vean. Exactamente igual. Para que ustedes vean, digamos, el mejor funcionamiento de esto, podemos darle simplemente a agrandar el pincel y podemos darle clic a Neymar, ¿cierto? Y al hacer clic sostenido, vean, me lo copia exactamente igual. ¿Sí ven? Démosle control Z y vamos a intentar hacer lo mismo con el pincel corrector. Pincel corrector, agrandemos el pincel, elijamos a Neymar y vamos a intentar, vean. ¿Vean así de los tonos verdes? Es porque él va a intentar acomodármelo según el contenido. Esta herramienta no significa que una sea mejor que otra, simplemente hay ocasiones que es mejor usar una y no la otra. ¿Listo? Bien. Entonces, para este caso, por ejemplo, las zonas cercanas, cercanas a esta parte, lo mejor sería usar tapón de clenar, mientras que lo que está lejitos, por ejemplo, lo que estaba por acá, es excelente el pincel corrector. Ahora, por último, podemos trabajar con una imagen, digamos que esta que es un granito, muy común para usar una tercera herramienta, la herramienta parche. La herramienta parche funciona muy parecida a la herramienta rellenar. Ahora, requerimos una selección. Por ejemplo, si yo le digo la herramienta aquí parche, yo deseo, digamos, quitar este granito. Simplemente lo voy a seleccionar. Uy, muchachos, ustedes me disculparán, me disculparán, pero no duplique la capa. Démosle control-jota y ahora sí está duplicada. Perdón, ¿listo? Ahora seleccionamos el granito, ¿sí? Y lo que hacemos será, con clic o senillo, o sea, clic, no lo soltamos, arrastramos a una parte que queremos copiar, por ejemplo, digamos, por aquí. Y soltamos y él automáticamente va a intentar reemplazarla, ¿sí ven? Y el granito desapareció, véalo ahí. Esto también, vamos a dar control-alz, y también con shift-f-s, que sería rellenar, démosle ok, funcionaría, vea. ¿Sí ven? También funciona. Sin embargo, vuelvo y repito, la herramienta parche, que es esta merita, me exige un lugar muy parecido para yo poder reemplazarlo. Véalo aquí. Igualmente con este granito podemos elegir otro parecido, y véalo ahí. ¿Listo? Para algunos casos es mejor usar parche y no rellenar. Este que está por acá, exactamente lo mismo, véalo ahí. ¿Listo? Ustedes deciden qué herramienta usar para los diferentes casos. Es muy común estar en una playa repleta de gente, usted toma su fotografía, pero ese mar está lleno de gente. Ustedes pueden usar estas herramientas para simplemente limpiar, y dejar pues bien clarito, o bien enfocado lo que es la persona que quieren tomar la fotografía. Su mamá, usted, su papá, su perro, no importa muchachos. ¿Listo? Estas fotografías las podrán descargar desde la descripción del video para que puedan practicar estas herramientas. Espero ser bastante claros. Si ustedes miran un antes y un después, pueden ver bastante, pues, muy bien el ejemplo de qué fue lo que quitamos. ¿Listo? Igualmente para esta, esto es. ¿Listo muchachos? Básicamente con eso sería todo. Recuerden que el conocimiento es para todos, y espero que puedan practicar estas herramientas en sus propias fotografías. Quedan atentos a los comentarios, que tengan un excelente día. ¡Hasta luego!